Hola a todos y bienvenidos al canal de Cerberus, yo soy Ghost Y yo soy Joker, somos los comentaristas de Cerberus eSport Club Queremos hacer llegar a nuestros seguidores el día a día de los jugadores de Cerberus Club Para ello contaremos con Resúmenes semanales de los principales partidos disputados por nuestra squad Noticias, entrevistas, partidos oficiales y entrenamientos que serán retransmitidos desde Gaming TV En la temporada 2015-2016 contaremos con 5 equipos que nos representarán en Call of Duty and Bad Warfare, Leaf of Legends, CSGO, Hearthstone y FIFA 15 En Call of Duty contaremos con Limón como capitán del equipo Radical Suárez Luffy En League of Legends contaremos con Navidad, que es el coach del equipo Naneto en la línea del top Hero en la jungla Chochowski en mid Y Kikwichan y Nintendokun en la botlane En Counter Strike Charlie como capitán del equipo Maverick Zaza JRG Y Squall En Hearthstone tenemos a Mostaza como jugador oficial Y a Mezuki Y en FIFA 15 contamos con Cerberus Senna Nuestros jugadores competirán en las más altas esferas Primera división de la LVP Social Nat Pro League Seria de la EGO What You Play OGSeries Y All Star Players También queremos mencionar a nuestros sponsors que con su ayuda hacen posible todo esto Goner Studio y Gaming TV Donde podéis disfrutar de diversos streaming, entrenamientos y partidos oficiales casteados en directo Todo esto y mucho más en Cerberus Club New Era is coming